Buenas noches para todos, bueno primeramente agradecerle a Dios porque me brindó nuevamente la oportunidad de estar en una convocatoria, bueno para esto se trabaja, para estar dispuesto en el momento en que el director técnico lo requiera, hoy no se me dio la oportunidad pero bueno siempre muy positivo, con buena energía y bueno gracias a Dios se nos dio el gane que es lo importante no, más que lo individual, prima lo colectivo. ¿Cómo viste el partido? Bien la verdad era un partido un poco cerrado, desde donde estábamos vimos que Santos empezó a aguantarnos, a esperarnos, nosotros éramos los de la necesidad, estábamos en nuestra casa, locales, necesitamos ganar como la siguiente fecha, bueno ellos yo creo que aprovecharon esa necesidad y se replegaron y estaban buscando un error de nosotros, afortunadamente no lo hubo, esto hoy pudimos concretar la que se nos dio a lo último y bueno tuvimos la victoria.